¿Qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un informe meteorológico. Para este miércoles mitad de semana se prevé que un patrón de arrastre de humedad por el viento del este noreste asociado a un débil sistema frontal sobre el océano Atlántico favorecerán desde tempranas horas matutinas, aumentos nubosos con lluvias ocasionales y ráfagas de viento hacia localidades de las regiones noreste-sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, en el norte y la cordillera central, pero en especial en la tarde hasta primeras horas de la noche. Con relación a las temperaturas, estas experimentarán un descenso debido al viento del este noreste, principalmente durante la noche y madrugada, tornándose agradable a fresca en especial en zonas montañosas y distintos valles del interior del país. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!